El otro día hice una encuesta de Instagram y salió que queríais un vídeo sorpresa, fuera de reflexiones. Así que, este vídeo es un vídeo sorpresa que... ¿Tú qué opinas, Kiva? ¿Va a gustar? ¿Va a gustar, cariño? ¿Va a gustar? Dame un rufo, dame un rufo, dame un rufo. Buena, chicas, y a ella le gusta a nosotros también, dentro vídeo. ¿Qué pasa, followers? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Y nada, quería comentar un tema hoy, me gustaría tratarlo más adelante, pero me acaba de pasar algo. Con lo que me voy a quitar de posible secretismo y de contener ideas, porque al final lo que estoy haciendo es eso, contener las ideas. Y os lo voy a contar, os lo voy a contar. El tema de hoy va a ser el baile. ¿Va a ser el baile? Sí. Como bien sabréis, y si no lo sabéis os lo cuento ahora, soy bailarín de Chappell. Soy bailarín de Chappell desde hace alrededor de dos años. Y últimamente encontré un grupo de baile, llamado Alex Ampestailers. Y hemos ido teniendo actuaciones. Y la cosa es que hace un par de semanas me puse en contacto gracias a unos colegas que me comunicaron. Y estuvimos bailando en el canal de televisión de aquí, del País Vasco. Que si no lo conocéis, se llama ITV. Y quería comentaros acerca de ese vídeo. Así que este vídeo va a ir sobre ello. Así que si no os interesa, pues dejad de verlo ahora. No perdáis más el tiempo. Y si os interesa, pues quedaros hasta el final. Vale, también tengo una sorpresa muy guay. Que me hace mucha gracia al final, espero que a vosotros también. Y nada, que empezamos. Bueno, lo que os comentaba. El hecho es de que mi grupo de baile y yo, Alex Ampestailers y yo, componentes de David Martialena y Alejandro García, que tendré sus respectivos instagrames abajo en la descripción, junto con el del grupo. Estuvimos actuando en ITV y en el canal local de aquí. Y pues eso, que os voy a comentar un poco acerca de ese vídeo. Muy bien. Primeramente quiero contaros lo que fue para mí. Lo que fue para mí ese vídeo y el haberlo visto ayer. Que para un día, para una vez que salgo en la tele, pues resulta que no me guí, ¿sabéis? Que estaba haciendo otras cosas y de repente me dice Alejandro, Tofi, que estamos saliendo en la tele. Y yo, joder, pues ya no lo voy a poner, porque ya se había pasado. Así que fue un chasco, fue un chasco. Pero luego tengo otro compañero muy majo, David, el otro componente del grupo, que nos pasó el enlace. Y ahora sí que lo, espero que lo hayáis visto. Y si no, pues os dejo mi link de Instagram ahí abajo también, para que le echéis un ojo, que lo tengo en mi biografía. Y si no, en la suya también estará. En la de David y Alejandro, lo digo. Y eso, ¿qué significa ese vídeo para mí? Ese vídeo para mí significa superación. Aparte de ser un sueño cumplido, porque a mí siempre me ha gustado aparecer en la tele. Siempre he querido ser esa clase de chico importante, ¿me explico? Y él, para mí, el haber aparecido en una tele haciendo algo que me gusta, porque estoy bailando, ¿sabes? Que no estoy haciendo el gilipollas, como puede parecer que lo está haciendo aquí. Estoy bailando. Para mí bailar es, es, es que es la hostia. Es que es la hostia. Es una forma de expresarte en la que nadie te puede juzgar. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente no sabe bailar, se hace. Y quien sabe bailar, se hace. Está más preocupado de mejorar sus pasos que de juzgar a alguien que se la suda, ¿me explico? Así que, para mí, ese vídeo es libertad. Es superación. Y es que me lo paso genial bailando. ¿Qué cojones? Y al haberlo visto, me trajo un cúmulo de sentimientos que... Es que es indescriptible, lo tenéis que haber visto. Yo soy un chaval muy nervioso de por sí. Así que fue como sentir todos los nervios y contenidos, porque al final estás frente a un montón de personas. Un montón de personas, bueno, los que vean luego el vídeo. Que espero que sea mucha gente. Porque al final estamos bailando, estamos haciéndolo guay. Pero la cosa es que no es como otras actuaciones que hemos tenido. Que al final estabas bailando y así, pero no era igual. No era igual. Estabas ahí que te puede ver un montón de personas. Es mucho más fácil de compartir. Que probablemente estos ya han subido el vídeo a la cuenta de Instagram de Ades. Así que también, echarle un ojo a la cuenta también por eso. Estoy haciendo demasiado spa. Estoy haciendo demasiado spa. Me da igual. Es mi canal y hago lo que me da la gana. Y eso. Quería comentaros eso acerca del vídeo. De que estoy muy orgulloso de que... De tener una pasión. Y que vosotros la podéis disfrutar. ¿Me explico? Y que... Vilar es la hostia. Como leí hace poco en un libro. Muy bueno, de Alberto Espinosa. Pensándose crean los problemas. Bailando se solucionan. Y es que esa frase tiene toda la puta razón. Y perdón por el taco. Pero es que me estoy calentando. Y... Al final es una forma de evadirte. Es una forma de evadirte. Es una forma de decirte al mundo de que... Estoy aquí. Hilándolo un poco con la identidad. Que voy a la media hardformulas. Es una forma de decirle al mundo. De que mi identidad es esta. Mi identidad es de alguien creativo. Alguien genial. Alguien que se lo pasa bien. Igual un poco líder en este vídeo. Me da igual. Y... Pero la cosa es que... Si no lo habéis visto. Os dejaré también el enlace abajo. Y nada. Que muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Este sí que va a ser cortito. Y... Pues eso. Pues nada. Que... Ya está. Este ha sido el vídeo de hoy. Y como me estoy dando cuenta de que últimamente a mi canal estoy dando muy pocos toques de humor. Cosa que me duele. Porque yo soy un chico que le gusta reírse. Me gusta estar con él. No os voy a mentir. Así que ahora os dejo un vídeo que hice el otro día en la nieve. Que van a aparecer nuevos colaboradores. Como estén a los queridos. Y nada. Que... Espero que os guste. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme que os ha parecido. Por favor. A ver si os gusta más este estilo de vídeo. Perdón. O las reflexiones. El Instagram de Colu y el de Night Prayers abajo. Como siempre. Y nada. Que muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Un, dos, tres. Tomatito inglés. Yo era mi nuevo colaborador también. A ti no te quiere. Negrito, ¿tú qué opinas? Estás aquí en la rueda de prensa con mi nuevo amigo Negrito. Es el asesor. Es el que me organiza todo esto. Y nada. Algo que decir. Es muy jodra el nombre. Es que... Yo soy chante. Eso es muy vergonzoso. No me dices nada, Negrito. ¿Qué es tu tofi? ¿Qué es tu tofi? ¿Qué es tu tofi? ¿Qué es tu tofi? ¿Qué es tu tofi?